Ay, tata, qué linda fiesta, domina, estás alegre Ay, tata, qué linda fiesta, domina, estás alegre En tus ojos se divisan el sabor de las carreras En tus ojos se divisan el sabor de carnavales Se pacta ya las carreras, el moro con el melado Se pacta ya las carreras, el moro con el melado Carreras que me recuerdan al Pilco y al Jalisco Carreras que me recuerdan al Pilco y al Jalisco Sagrada tierra chumbivilcas, garbo refugio de los gorilajos Se pacta ya las carreras, se doblaron las apuestas Se pacta ya las carreras, se doblaron las apuestas Tardes que me recuerdan al Gaucho y al Palomo Tardes que me recuerdan al Gaucho y al Palomo Montado en buen castaño, corriendo en Condepampa Montado en buen castaño, corriendo en Condepampa Domina, no me desprecies, mi afición te la pedico Domina, no me desprecies, mi afición te la pedico ¿Dónde va? Ay tata que linda fiesta, domina estás alegre Ay tata que linda fiesta, domina estás alegre En tus ojos se divisan el sabor de las carreras En tus ojos se divisan el sabor de carnavales